Música Estoy trabajando sobre todas las clases técnicas y estoy haciendo un trabajo de suelo de toda la relación de los empujes, los anclajes para poder moverse con más fluidez y luego también arriba el trabajo de direcciones y espacial y sobre todo lo que está muy presente siempre en mi trabajo es cómo la técnica está al servicio de algo mayor de las sensaciones, de los imaginarios entonces creo que como una serie de ejercicios técnicos para que ellos cojan una buena base también pierna atrás y también hay días que hago algo de improvisación para que ellos también prueben cuán lejos se puede ir a través de esas pautas y que vayan desde su propia experiencia encontrando también herramientas personales porque al final también cada cuerpo es distinto y luego también es mi trabajo muy energético y las pongo ahí también porque me interesa mucho el cuerpo que se ocupa, que no está preocupado realmente que está más en relación con la música con el espacio, con el suelo porque ahí entran en otra manera de trabajar mucho más profunda y más placentera también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!